Comentario exclusivo de esta noticia. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan ha cancelado la reunión del gran jurado que estaba programada para, hoy miércoles como parte de la investigación sobre el expresidente Donald Trump, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. Patriotas, ojalá no nos bloqueen ya que les voy a hablar sin censura sobre la cancelación de la reunión del gran jurado en la, investigación sobre el expresidente Donald Trump, en la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, ha generado muchas especulaciones en los medios. Sin embargo, es importante destacar que la oficina de Auden Bragg no ha confirmado ni comentado sobre los asuntos del gran jurado. Hay rumores de una posible acusación inminente contra Trump, pero fuentes cercanas a él han afirmado que no ha sido notificado formalmente sobre si Bragg planea presentar cargos en su contra. Además, existe la posibilidad real de que Bragg decida no acusar al expresidente debido a la debilidad del caso. Mis amigos, oigan esto. Alvin Bragg, que asumió como fiscal de distrito en enero de 2022, dejó de presentar cargos contra Trump y suspendió la investigación indefinidamente, según uno de los principales fiscales que renunció a su cargo como protesta. Esto sugiere que hay una división dentro de la oficina del fiscal de distrito en cuanto a si se debe acusar o no, a Trump. En última instancia, solo el tiempo dirá si se presentarán cargos contra el expresidente Trump o no. Pero lo que es cierto es que esta noticia ha generado una gran atención de los medios y la opinión pública. Estaremos atentos para ver cómo se desarrolla esta situación. Patriotas estamos en la tarea de seguirles los pasos al fiscal que está investigando al Titán, para el próximo informe noticioso. Te esperamos. Y es en este momento que te pedimos el favor que nos ayudes con tu comentario, ya que es muy valioso para nosotros conocer tu opinión, porque así estaremos ampliando más las fuerzas para que no nos callen. Dios los bendiga en todo momento, Trump 2024.